a comprender y a utilizar todos los métodos en un contexto concreto de resolución. No quiero decir que haya un ejercicio integrador o que sea un modelo de lo que vamos a tomar en el parcial, pero sí es importante que lo puedan hacer para poder interactuar con todos los temas, con todos los temas del parcial. Antes de arrancar con la clase de hoy, ¿alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar respecto de algo de antes o alguna cosa que estén necesitando? ¿No? Bueno, arrancamos entonces. Lo que vamos a ver hoy... ¿Hay algo definido acerca de la fecha, de la hora del parcial? No, no, nada. La fecha sí, la hora no. La hora no. Seguramente el martes el profe ya les va a informar todo. Les diría que todas esas dudas traten de tenerlas para preguntárselas al profe el próximo martes. Bueno, ¿se ve ahí el PowerPoint? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando para ver este último tema que vamos a ver hoy, que en realidad es un tema muy parecido a lo que ya vimos, o sea, nosotros ya lo hemos visto este tema, pero ahora lo vamos a complejizar. Y lo que vamos a ver hoy es dos cosas. Vamos a ver sistemas de ecuaciones diferenciales, y vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior. Que en realidad los vamos a ver el mismo día, y como si fueran un solo tema, básicamente porque se resuelven de la misma manera. Ambos se resuelven como un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es un sistema de ecuaciones diferenciales? Bueno, un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de ecuaciones diferenciales que tienen algún tipo de interacción entre ellas. O sea, algún tipo de, por así decirlo, una ecuación está escrita en función de la otra variable, y así sucesivamente. Por ejemplo, este sistema que tenemos acá, y que estamos viendo acá, en pantalla, es un sistema de ecuaciones diferenciales, perdón, ¿de cuántas ecuaciones? ¿De dos? Dos ecuaciones. ¿Por qué son ecuaciones diferenciales? Porque participan... Ahora, la derivada primera. Porque participan derivadas de las funciones. Podrían ser derivadas segunda o tercera. No importa si es primera, segunda o tercera. Lo importante es entender que son sistemas de ecuaciones y que las ecuaciones son diferenciales. Pregunto yo, si este sistema tiene dos ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tiene? ¿Cuáles serán las incógnitas de ese sistema? X y Z. No, X no es incógnita. Acuérdense... ¿Y prima Z prima? No. Y prima y Z prima no son las incógnitas. Y prima Y prima y Z prima son las derivadas de las incógnitas. Por eso es una ecuación diferencial. O sea... Claro, las incógnitas de una ecuación diferencial, ¿qué son? Las funciones, ¿o no? Eso ya lo vimos la semana pasada. O sea que acá tenemos dos incógnitas. Una incógnita es Y. Y la otra incógnita es Z. ¿Y quién es X? ¿Por qué X no es una incógnita? ¿Qué es X en estas dos funciones? Ah, es lo que vamos calculando, ¿no? No. A partir del punto inicial. La variable. Es una variable. ¿Cuál variable? ¿Qué variable? Independiente. La variable independiente, claro. O sea, una ecuación diferencial, un sistema de ecuación diferencial y una ecuación diferencial de orden superior va a tener una variable independiente y N o muchas variables dependientes. En este caso, tenemos dos variables dependientes. Y y Z. Una ecuación describe la variación de Y, que es Y'. Y otra ecuación describe la variación de Z, que es Z'. O sea que nosotros tenemos una ecuación diferencial para Y y una ecuación diferencial para Z. Ahora, ¿por qué es un sistema? Es un sistema porque la variación de Y depende de Z y la variación de Z depende de Y. O sea, quiere decir que las dos ecuaciones están interrelacionadas entre ellas. Por eso es un sistema de ecuaciones diferenciales y por eso no son dos ecuaciones diferenciales independientes. Ahora lo vamos a ver con el ejercicio. Pero es para comprender que un sistema de ecuaciones diferenciales tiene tantas incógnitas como ecuaciones y que esas incógnitas son las funciones, o sea, son las variables dependientes. Tenemos una variable independiente, en este caso que es X, y tantas variables dependientes como ecuaciones tenemos. En este caso, Y y Z. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que para resolver métodos de ecuaciones diferenciales nosotros vamos a ver o necesitamos cuatro elementos? El primer elemento es la ecuación, o el sistema en este caso. El segundo elemento es la condición inicial. Y acá quiero ser muy claro. La condición inicial sigue siendo una sola. ¿Por qué es una sola? A pesar de que tenemos dos ecuaciones. ¿Porque Y y Z dependen de X? Claro, porque Y y Z dependen de X. Y porque nosotros en realidad, cuando trabajamos con este tipo de sistema de ecuaciones, fíjense que las funciones, el año pasado, perdón, la clase pasada, nosotros teníamos F de X y Y. O sea, era una función que estaba planteada en el plano. X y Y. En cambio ahora, estas funciones están planteadas en un espacio ya, de tres dimensiones. X y Y Z. Entonces, la coordenada de los puntos en tres dimensiones son X y Z. Por eso, en realidad, la condición inicial es es X0, Y0, Z0. Que se puede llegar a escribir como Y de X0 igual a Y0, y Z de X0 igual a Z0. Pero lo que es muy importante acá, es que esta X0 que está planteada acá, tiene que ser la misma. O sea, tiene que ser el mismo X en el que yo arranco la Y y la Z, porque si no, no estoy hablando del mismo punto. Estoy hablando de un punto totalmente distinto. O sea, esta X0 que está ahí, perdón, que escribo feo, tiene que ser la misma. O sea, ese X0 tiene que ser el mismo. O sea, por ejemplo, yo tengo que decir Y de 1 igual a 10, y Z de 1 igual a 20. Pero los dos tienen que partir de 1. Para que yo pueda escribir este punto. X0, Y0, Z0. La otra cuestión es el objetivo. Acá el objetivo puede ser muy variado. O sea, yo puedo necesitar, o sea, puedo tener un sistema de ecuaciones, pero en realidad, lo que a mí me interesa calcular es Y, no Z. Pero si yo no calculo Z, no puedo calcular Y, porque las dos variables están relacionadas acá en el sistema. Entonces el objetivo puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser Y en 10, Z en 5, Y en 10 y Z en 8. O sea, puedo tener muchos objetivos distintos, dependiendo de lo que realmente quiero calcular en el problema. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio. Y por supuesto, el cuarto elemento es el H. El H no es otra cosa que el incremento de X. Y este H, en los sistemas de ecuaciones diferenciales, funciona igual que en lo que vimos la semana pasada. O sea, el H no cambia porque, como el H es el incremento de la variable independiente, no tenemos ninguna diferencia en relación al uso del H. O sea, el H es el mismo. Lo usamos de la misma forma y lo pensamos de la misma forma que lo que vimos la semana pasada. O sea, al fin y al cabo, el H es el valor final menos el valor inicial, dividido, la cantidad de pasos que nosotros queremos hacer si es que el ejercicio nos plantea pasos. A no ser que el ejercicio nos dé el H como dato directamente y listo. Bien. Eso por el lado de los sistemas. Eso por el lado de los sistemas de ecuaciones. Podríamos resolver un sistema de ecuaciones de 10 ecuaciones, de 8 ecuaciones, de 20 ecuaciones, o de 2 ecuaciones, que en general es lo que les vamos a evaluar. Y estos sistemas de ecuaciones diferenciales se resuelven de la misma forma, nada más que los métodos necesito calcular más cosas. Nada más que eso. El otro elemento que vamos a ver hoy, la otra cuestión que vamos a ver hoy, la otra resolución que vamos a ver hoy, que en realidad son iguales, o sea, se resuelven de la misma forma, son las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Cuándo una ecuación diferencial será de orden superior? ¿Cuándo una ecuación diferencial será de orden superior? ¿Qué les parece? ¿Qué vieron el martes? ¿Cuándo una ecuación diferencial, en vez de ser de... la vamos a considerar de orden superior? Y la vamos a resolver de otra forma. ¿Qué tiene que aparecer en la ecuación? ¿Cuándo una derivada segunda? Una derivada de más de grado 1, ¿no? Bien, una derivada de mayor orden que el 1. O sea, si yo en vez de tener la derivada primera en la ecuación, tengo la derivada segunda, ya es una ecuación de orden superior. Si tengo la derivada tercera, es una ecuación de orden superior. Si tengo la derivada décima, es una ecuación de orden superior. O sea, ecuación de orden superior es aquella que requiere, que tiene la derivada mayor a la derivada primera. Fíjense, este sería un ejemplo muy, muy, muy teórico, pero lo que me está diciendo acá es que una ecuación diferencial de orden n, una ecuación diferencial de orden n, tendría la derivada enésima de la función, y eso sería función de la variable independiente, miren acá, esto es lo más importante que tienen que entender, la variable independiente, y luego sería función de todas las derivadas menores a la n. Fíjense, sería, la incógnita sería i, sería i' sería i' sería i' sería i' sería i3', cuarta, quinta, sexta, hasta la i n-1. Lo que implica que una ecuación de orden n, ya lo vamos a revisar a esto, pero una ecuación de orden n, n, tiene n incógnitas, n incógnitas, que son, repito, la función y todas las derivadas menores a la n. Por ejemplo, una ecuación diferencial de orden 2, ¿cuántas incógnitas tiene? Una ecuación diferencial que tenga una derivada segunda. ¿Cuántas incógnitas? Dos. ¿Y cuáles serán esas incógnitas? i' 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 Cuidado, porque la i' es la de mayor orden, entonces esa no es una incógnita. Fíjense la semana pasada, teníamos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Cuál era la incógnita? ¿Cuántas incógnitas teníamos? Una sola. ¿Y quién era la incógnita? i, o sea, la función. Ahora, una ecuación de orden 2 va a tener dos incógnitas, i e i'. Una ecuación de orden 3 va a tener tres incógnitas, i, i' e i' segunda. Una ecuación de orden n va a tener n incógnitas que van a ser i', i' i' y' todas hasta la n-1, como está mostrando acá el gráfico. Fíjense que una ecuación diferencial de orden superior, al igual que lo que vimos la semana pasada se puede resolver en forma analítica con algunos de los métodos que ustedes dieron en análisis matemático que nosotros no lo vamos a hacer por supuesto y se puede resolver en forma numérica ¿qué significa resolver una ecuación diferencial de orden superior en forma numérica? significa encontrar no solo el valor de i o sea acá tendríamos i prima en cero o sea sub cero y segunda sub cero o sea tendríamos condiciones iniciales para todas las incógnitas entonces ¿qué significaría? significa encontrar una tabla de valores o sea una condición inicial que parte en x cero y una condición final que parte en x n ¿y qué vamos a encontrar? no solo vamos a encontrar el valor de la i vamos a encontrar el valor de todas las derivadas menores a la mayor o sea vamos a encontrar el valor de i prima el valor de i segunda el valor de i tercera el valor de i cuarta y así sucesivamente o sea nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior a través y esto es lo que vamos a ver en la pantalla que sigue a través de un sistema de ecuaciones o sea vamos a escribir tantas ecuaciones como incógnitas tengo en este caso tendríamos n incógnitas y deberíamos esta ecuación que está acá teórica debería resolverse como un sistema de n ecuaciones diferenciales vamos a ir vamos a hacer un ejemplo más chiquito por supuesto porque trabajar esto estamos trabajando de lo teórico por ejemplo miren acá tenemos una ecuación diferencial acá ¿de qué orden es? cuatro cuatro de orden cuatro fíjense tenemos dos por x por la derivada tercera más tres por la derivada cuarta más seis igual a dos o sea tenemos una derivada de orden cuatro lo que implica que tenemos cuatro incógnitas cuatro incógnitas mi pregunta es ¿cuáles son las incógnitas? de y hasta y y tercera digamos de y hasta la tercera derivada de y hasta la y tercera correcto fíjense quiero que vean para que lo vayan viendo que las incógnitas van a ser y y prima y segunda y tercera y y prima y segunda y tercera o sea las incógnitas son y y prima y segunda y tercera esas son nuestras incógnitas cuatro incógnitas la y cuarta no es incógnita la y cuarta es el orden de la derivada pero no es incógnita o sea que tenemos la derivada la función la derivada primera la derivada segunda la derivada tercera esas son mis cuatro incógnitas para poder resolver cuatro incógnitas necesito un sistema de cuatro ecuaciones si no no puedo resolver cuatro incógnitas y por eso lo que nosotros vamos a hacer es transformar esta ecuación de orden superior en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden eso es lo que vamos a hacer a través de los métodos numéricos vamos a transformar la ecuación diferencial de orden superior en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden y ese sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que en este caso va a tener cuatro nos va a permitir encontrar I, I prima, I segunda, I tercera. Quiero que vean, antes de empezar a mostrar lo que está acá en la pantalla, que seguramente ya lo están interpretando, quiero que vean que en la ecuación diferencial no aparecen todas las incógnitas. Fíjense que solo aparece I tercera y nada más. Las otras incógnitas no aparecen ninguna. O sea, no aparece I, no aparece I prima, no aparece I segunda. No hace falta que aparezcan. De hecho, no hace falta que todas las incógnitas estén presentes en la ecuación. La única condición que tiene que tener una ecuación diferencial de orden superior para poder ser resuelta, ¿cuál será? Es la misma que la condición que planteamos la semana pasada. ¿No sería que aparezca la derivada del orden superior? Que aparezca sí o sí la derivada del orden superior, porque si no, no podemos saber que esa es una ecuación de orden superior. Y que aparte de eso, ¿qué más, Santiago? ¿Qué tiene que poder pasar con esa ecuación diferencial, con esa variable de orden superior? ¿Qué tiene que poder pasar sí o sí? Que esto es la misma condición que la semana pasada. La misma. Ahí te conto esto, Diego. ¿Qué tiene que poder pasar con esa I cuarta que está ahí? ¿Qué tenía que pasar con la derivada? Se tiene que poder despejar. Se tiene que poder despejar. Muy bien. Se tiene que poder despejar. Ahí está. De hecho, Diego, esa es la respuesta que... Ahí te voy respondiendo. Puedes decir, S3I elevado a la cuarta, ¿qué sería? Es la derivada cuarta, Diego. Esta es la derivada cuarta. La derivada del orden 4. ¿Se queda claro, Diego? Es la derivada cuarta. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es teórico lo que vamos a hacer ahora, pero en realidad. Lo que vamos a hacer primero es despejar esa derivada cuarta. Si nosotros no podemos despejar la derivada cuarta, si nosotros no podemos despejar la derivada cuarta, si no hay posibilidades de despejar la derivada cuarta, no podemos resolver estos métodos. O sea, no los podemos plantear. Fíjense qué hice yo. Despejé la derivada cuarta, pasé el 6 al otro lado, pasé este término al otro lado, dividí por 3. Ahí está despejada la derivada cuarta. O sea que la derivada cuarta es igual a esto que está acá. Y ahora, se hace una trampa algebraica, o se hace una... Básicamente se hace como un atajo algebraico, que es lo que vamos a lograr para poder escribir este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, y van a ver que esto lleva a que la resolución de una ecuación diferencial de orden superior realmente sea casi, casi como la resolución de una ecuación diferencial de orden 1. Nada más que vamos a tener muchas más columnas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de variables. Entonces, a cada una de las derivadas, a cada una de las derivadas, y para que no haya tantas y, le vamos a cambiar el nombre. Entonces, a la I' la vamos a llamar Z. A la I' la vamos a llamar Q. Ojo, esta es la letra que le dije yo, ¿no? Ustedes le pueden llamar como quieran. Y a la I' la vamos a llamar P. O sea, a todas las derivadas que son incógnitas de la ecuación, le vamos a cambiar el nombre. Entonces, I' se va a llamar Z. O sea que ahora, cada vez que escribamos I', no vamos a escribir más I', vamos a escribir Z. A I' la vamos a llamar Q, y a I' la vamos a llamar P. Y entonces, después miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para conseguir las cuatro ecuaciones? Bueno, acá están las cuatro ecuaciones. Fíjense una cosa. La primera ecuación es el primer cambio de variables. ¿Qué quiere decir la primera ecuación? Quiere decir, esta ecuación diferencial dice I' igual a Z. ¿Ven? Esta ecuación diferencial, lo que está mostrando es cómo varía I. Nuestra primera incógnita es I. O sea que nosotros tenemos que tener una ecuación diferencial por cada incógnita. La primera incógnita es I. O sea que la ecuación diferencial para I es esta. I' igual a Z. ¿Qué es este cambio variable que hicimos acá? ¿Cuál es nuestra segunda incógnita? Nuestra segunda incógnita es I'. ¿Ven? Nuestra segunda incógnita es I'. Pero nosotros I' la llamamos Z. O sea, ya no existe más I'. Le hicimos un cambio variable. Entonces, nosotros, nuestra variable del sistema es Z. Lo que implica que tenemos que tener una ecuación diferencial para Z, que es esta segunda ecuación diferencial. Pero si I' es Z, ¿quién es Z'? Z' es la derivada primera de la derivada primera. O sea que es la derivada segunda. En nuestro sistema, ¿quién es la derivada segunda? Q. Por eso la segunda ecuación es Z' igual a Q. La tercera ecuación, la tercera incógnita, o por eso necesitamos cuatro ecuaciones, la tercera incógnita es I' segunda. O sea, la derivada segunda. Lo que implica que necesitamos una ecuación diferencial para la derivada segunda, que se llama Q. Entonces, vamos a tener una ecuación diferencial para Q'. Y Q' es la derivada primera de la derivada segunda. O sea, quiere decir que es la derivada tercera. Por eso, Q' es igual a P, que es en realidad este cambio de variable que estamos haciendo acá. Lo único que estamos haciendo es traduciendo estos cambios de variables a un sistema de ecuaciones diferenciales de primero orden. A ver qué dice Chaka. ¿Por qué se cambiaría así? Eso es lo que no lo entiendo. Ahí vamos de nuevo. Lo que estamos tratando de hacer es generar un sistema de ecuaciones de primer orden. Porque si no, no resolvemos nunca el problema. Porque nosotros queremos trabajar con un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces, si se fijan, todas estas ecuaciones que están acá son de primer orden. No hay derivadas de segundo orden acá. Fíjense el sistema. Miren el sistema. Acá está el sistema. El sistema dice todas las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y prima, Z prima, Q prima y P prima. Para lograr eso, lo que nosotros hacemos es un cambio de variables. Agarramos y decimos que a la... Fíjense, voy de nuevo. ¿Cuál es mi primera incógnita? Mi primera incógnita es I. A la I no le voy a cambiar el nombre porque es la función. Mi segunda incógnita es I prima. Pero yo voy a agarrar y a I prima no le voy a llamar más I prima. Le voy a llamar Z. ¿Por qué? Porque quiero que mis incógnitas pasen a ser I, Z, Q, y P. Mis incógnitas del sistema ya no se llaman más I prima y segunda y tercera. Se llaman I, Z, Q y P. Lo que implica que voy a tener que tener una ecuación diferencial para I, una ecuación diferencial para Z, una ecuación diferencial para Q y una ecuación diferencial para P. Acá están las ecuaciones diferenciales. Miren, ecuación diferencial para I, I prima, ecuación diferencial para Z, Z prima, ecuación diferencial para Q, Q prima, ecuación diferencial para P, P prima. Ahí están las cuatro ecuaciones. I prima, Z', Q', y P'. Ahora, como no tengo cuatro ecuaciones, porque en realidad yo tengo una sola ecuación, que es esta que está acá arriba, lo que hacemos es un cambio de variable precisamente para encontrar esas cuatro ecuaciones. Entonces decimos, ¿cuál es mi primer incógnita? Síganme con esto, I'. Muy bien. No, mi primer incógnita es I, perdón. Necesito una ecuación diferencial de I. Entonces, la derivada de I vale Z. Por este cambio de variable que yo decidí hacer. Listo. O sea que la primera ecuación, I' igual a Z. Porque en realidad, si ustedes se fijan, ¿quién es Z? Z es I'. O sea que esta ecuación es como si yo pusiera I' igual a I'. No tiene sentido. Por eso le ponemos Z. Ahora, después decimos, necesito una ecuación diferencial para Z. Y como necesito una ecuación diferencial para Z, tengo que tener Z'. Z', ¿quién es? Si Z era la derivada primera, ¿quién es Z'? La derivada segunda. Y la derivada segunda se llama Q. Entonces, mi segunda ecuación es Z' igual a Q. Que en realidad, en realidad, esa ecuación, ¿qué esconde ahí adentro? Dice, la derivada primera, de la derivada primera, es la derivada segunda. Eso es lo que dice esta ecuación. Lo que pasa es que hemos hecho un cambio variable para poder resolverlo al método. Si no, no lo podemos hacer. O sea que Z' vale Q. ¿Cuál es mi tercera ecuación? Mi tercera incógnita. Q. Lo que implica que necesito una ecuación diferencial para Q. Q'. ¿Quién es Q? Q es la derivada segunda. ¿Quién es Q'? La derivada tercera. O sea, P. Por eso la tercera ecuación me queda Q' igual a P. Fíjense que estas tres ecuaciones son los tres cambios de variables que hicimos. Pero ahora viene el cierre de este sistema. Y ahora pensemos en nuestra cuarta ecuación. Nuestra cuarta incógnita es P. Si nuestra cuarta incógnita es P, ¿Quién es P? La derivada tercera. Necesito una ecuación diferencial para P. Entonces, ¿a qué es igual P'. P' sería la derivada cuarta. Porque si P es la derivada tercera, P' es la derivada cuarta. Y entonces, ¿de dónde saco la derivada cuarta? Bueno, la derivada cuarta, por eso la despejé y la tengo acá, que es menos cuatro, menos dos, X, P, dividido tres. ¿Por qué la derivada cuarta? ¿Por qué acá en el sistema lo escribí, escribí, no escribí derivada tercera? Porque yo ya sé que la derivada tercera es P, en realidad. Yo hice un cambio de variables. Ese cambio de variables tiene que implicar que esta, en vez de ser la derivada tercera, tiene que ser P. Y esto que me quedó acá, es un sistema de ecuaciones diferenciales que está en función de X, de Y, de Z, de Q y de P. O sea, todas estas funciones que están acá están en función de X, de Y, de Z, de Q y de P. O sea, es lo mismo que hicimos la semana pasada, pero ahora nuestras funciones tienen muchas más variables y muchas más coordenadas, por así decirlo, porque estamos trabajando con funciones en el espacio ahora. de hecho, este sistema de ecuaciones es un sistema de 4 por 4, lo que implica que tiene 5 dimensiones, o sea, tiene X, Y, Z, Q y P. Ni siquiera lo podemos dibujar así como está este dibujito que está acá. ¿Se entendió lo que hice? ¿Se vio ahora la diferencia de por qué necesito los cambios de variables? Es para llevarlo a un sistema, digamos, de orden 1. De orden 1, nada más. O sea, si vos te propusieras, Santiago, a resolverlo como un sistema de orden 1 y no cambiaras las variables, esta ecuación de acá abajo sería Y tercera entre paréntesis prima. ¿Me entiendes? O sea, te quedaría todo en función de Y y de derivadas de Y y sería imposible resolverlo porque sería muy molesto si uno no hiciera el cambio de variables. O sea, ahora yo ya sé que mis incógnitas son Y, Z, P y Q. Pero que Y, Z, Q y P están representando en realidad a Y, Y prima, Y segunda, Y tercera. Ya lo vamos a ver ahora bien cuando resolvamos un sistema cuando resolvamos una ecuación de orden superior y ahí lo van a poder entender correctamente de lo que estamos terminando de hablar. Bien, lo último que me queda para pensar en esta en esta parte, lo último que me queda para discutir es que quiero que entiendan y solo lo puse con Euler y Euler Mejorado, la fórmula de Rungecuta el profe también se las dio así que ustedes ya la tienen. Yo lo único que quiero resaltar acá es que si supusiéramos que tenemos un sistema de dos por dos, por ejemplo, este sistema de ecuaciones diferenciales que está acá, lo que quiero hacer es cómo se transforma ese sistema de ecuaciones diferenciales, cómo se transforma el método de Euler que usamos la semana pasada para resolver un sistema de dos ecuaciones. Fíjense, cuando resolvimos la semana pasada, nuestra única incógnita era Y. entonces teníamos un Y subi más uno, nada más, porque solo estábamos resolviendo Y. Ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos acá en este sistema? Dos. Dos. O sea que ahora necesitamos la incógnita Y y la incógnita Z. ¿Ven? Por lo tanto va a haber un Y subi más uno y va a haber un Z subi más uno. ¿Qué diferencia tienen el Y subi más uno y el Z subi más uno? Y esto es muy importante que lo vean. Que el Y subi más uno evidentemente parte del Y subi, lógico. No va a partir del Z. Y que la derivada que está acá, esta derivada que está acá, ¿ven? Esta F es la I prima, ¿ven? O sea, la derivada que está en la fórmula es la derivada, es el F acá en este caso. ¿Y por qué es el F? Porque el F es I prima, ¿ven? Ahora, cuando voy a resolver Z, voy a calcular todo a partir de Z subi. Voy a calcular todo a partir de Z subi, pero fíjense acá qué ocurre. ¿Por qué acá aparece G y no aparece F? ¿Por qué acá pongo G? Porque es el Z Z prima, sería. Y claro, porque fíjense que G, miren quién es G, G es Z prima y Z prima es la derivada de Z, o sea que yo para calcular a Z no puedo usar I prima porque voy a estar usando la derivada que no corresponde a esa variable. Si yo quiero calcular Z, tengo que usar Z prima. Si quiero calcular I, tengo que usar I prima. Fíjense que en el Euler mejorado pasa lo mismo. Cada vez que cálculo I, uso F. Miren, F y F. Y cada vez que cálculo Z, uso G. Porque si yo usara F, estoy haciendo mal las cosas. Porque estoy incrementando a la variable Z con la derivada de I. Entonces está mal. Ese es el único cambio que estamos haciendo y que quiero que les quede claro para entender que nosotros en realidad estamos usando los mismos métodos que usamos la semana pasada. Exactamente los mismos métodos que usamos la semana pasada. ¿Me siguen o no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ahora lo vamos a resolver. Perdón que está. Ahora vamos a hacer un ejercicio y ahora van a poder comprender cómo se resuelve, cómo se utiliza estos métodos en un ejercicio completo. ¿Se está viendo el Excel ahí? Sí, profe. Bueno, mire. Vamos a hacer un ejercicio muy básico que puede ser inclusive un ejemplo de para qué se usan estas cuestiones. A los biólogos, los biólogos por ejemplo usan muchísimo los sistemas de ecuaciones diferenciales para estudiar el comportamiento de poblaciones que se comparan en un mismo hábitat, por ejemplo. Y yo hice un ejemplo muy básico acá, pero quiero que lo vean. Dice, en un estanque hay dos poblaciones de peces, los peces A y los peces B. La tasa de variación de los peces A se describe por la siguiente ecuación. O sea, la derivada de los peces A, la tasa de variación, se describe por la siguiente ecuación. A' igual a 2 por X por B más A por X, donde X es el tiempo en horas, A es la población de peces A y B es la población de peces B. O sea, la variación, la derivada de A depende del tiempo de la población de peces B y de la población de peces A. O sea, 2 por X por B más A por X. Fíjense que ahí ya está despejada la derivada, ¿no? Ya está despejada la derivada. Si no, ustedes la deberían haber despejado, ¿no? Y dice, la tasa de variación de los peces B, esto está mal, acá tendría que decir B. Permiso, voy a corregir ya que puedo. La tasa de variación de los peces B se describe por la siguiente ecuación. Y dice, B' igual a 0,3XB más 9. O sea, donde X es el tiempo en horas, A es la población de peces A y B es la población de peces B. Fíjense que acá tenemos dos ecuaciones diferenciales, dos ecuaciones diferenciales. Una describe la variación de los peces A, que es A', y otra describe la población de los peces B, que es B'. ¿Por qué, antes de que hagamos nada, ¿por qué este problema implica un sistema de ecuaciones diferenciales? ¿Por qué es un sistema de ecuaciones diferenciales y no son dos ecuaciones diferenciales independientes? Porque A' depende de B también. ¿Por qué A' depende de B? ¿De quién? Bien. A' depende de A, por supuesto, pero también depende de B. Esa sola cuestión ya implica que esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. De hecho, voy a hacer una corrección. Miren. ¿Qué pasaría si yo borro ese B? ¿Es un sistema de ecuaciones diferenciales? No, bueno. No. ¿De quién está dependiendo A'? De A y de X. De A y de X. ¿Y de quién está dependiendo B'? De B y de X. Por lo tanto, son independientes. Esas dos ecuaciones son independientes. Ahora, si yo le agrego la B acá, estoy en problemas. ¿Por qué dejan de ser independientes? Porque yo necesito a B para calcular A. Y si no puedo calcular A, no voy a poder, o sea, necesito al valor de B para calcular A. Esa sola dependencia ya provoca que sea un sistema. Ya no lo puedo trabajar como dos ecuaciones independientes. Por más que B, aparentemente, no dependa de A. ¿Ven que la ecuación B', la ecuación de B' no depende de A. Sin embargo, el solo hecho de que A' dependa de B, ya está. Ya hace que esto sea un sistema. Y acá vamos a escribir, como verán en amarillo, y quiero que me ayuden, vamos a escribir los cuatro elementos que necesitamos para resolver métodos numéricos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? La ecuación, en este caso el sistema, la condición inicial, el objetivo, y el paso de cálculo. Eso es fundamental para poder resolver una ecuación diferencial, por más que sea un sistema, por más que sea una ecuación diferencial de orden superior, o por más que sea una ecuación sola, como hicimos la semana pasada. Pregunto, ¿cómo escribirían el sistema? Los escucho. ¿Cuál sería el sistema acá? ¿Cuántas incógnitas hay? En primer lugar. Dos. Dos. Los peces A y los peces B. O sea que necesito una ecuación diferencial para A y una ecuación diferencial para B que tenga que estar despejada, ¿no? Tenga que estar despejada A' y B'. ¿Cuál es el sistema entonces? ¿Cuál sería la primera ecuación del sistema? X más 2X como para ordenarlo primero en A y después en B, no sé. ¿Cómo X más 2X? ¿Qué necesitábamos la semana pasada que estuviera despejada sí o sí para usar la ecuación? Acuérdense la semana pasada. ¿Tenía que estar despejada la derivada o no? Claro, como están los dos también ahora. ¿Y no está despejada la derivada acá? Sí, sí está despejada. ¿Lo que implica que esa es la primera ecuación del sistema? A' igual a 2XB más AX. Claro, ¿y cuál es la segunda ecuación del sistema? La segunda sería B' 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 Ahí está la segunda ecuación del sistema. Una ecuación para A, una ecuación para B. Despejada, ¿no? Y ahora vamos a hacer un artilugio. Y ahora vamos a decir que esto es F de X que es la variable independiente de A y de B. Ahora, si a la de arriba le llamamos F, a la de abajo no le podemos llamar F porque no puede ser la misma función. entonces a esa le vamos a llamar G. G de qué? De las mismas variables. De X, de A, de A, de X, de A y de B. Por más, por más que no aparezca ¿cómo? Perdón. No, eso que estaba para explicar. Claro, por más que no aparezca A, cuidado, recién, ¿se acuerdan que en lo que vimos recién de la ecuación de orden superior no aparecía la derivada segunda, la derivada primera, y lo mismo es incógnita? O sea, a ver, ¿por qué yo escribo que G es G de X de E? Perdón, ¿por qué escribo que esta segunda ecuación es G de E, X, A y B? Porque como la primera ya depende de las dos ecuaciones, de las dos variables, la segunda también tiene que depender de las variables. Por más que explícitamente no esté la A. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada escribimos una ecuación, cuando hicimos ese ejercicio al final que lo hicieron ustedes, la ecuación diferencial dependía solo de X y no dependía de Y. Y sin embargo la ecuación diferencial era F de X y por más que Y no estuviera. Bueno, en este caso la A no está, pero sin embargo la G es G de X, A y B. ¿Por qué? Porque es un sistema de ecuaciones. Entonces, todas las ecuaciones dependen de la variable independiente y de todas las variables dependientes. Por más que la variable no figure explícitamente en la ecuación. Ese que está ahí es el sistema de ecuaciones lineales. Perdón, diferenciales. Disculpe. Bien, una vez que tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales, ya sabemos las incógnitas. Nuestras incógnitas son la población de PCA y la población de PCB. Ahora necesitamos la condición inicial. ¿Cuál sería la condición inicial? Lean el ejercicio y díganme cuál sería la condición inicial. O sea, el punto conocido. Perdón, dale. No, disculpe, cuando X igual a cero, A vale 200. A vale 200. Y para el mismo X vale 350B. Bueno, entonces lo vamos a escribir, miren una cosa, ven que acá tienen una, la F esta tiene tres coordenadas, X, A y B, lo vamos a escribir así, cero, ¿qué escribo después? 200. ¿200? ¿Y qué escribo después? 350. 350. ¿Qué es lo mismo que escribirlo así? La población de PCA en el tiempo cero es 200. ¿200? La población de PCB en el tiempo cero es 350. 350. Es lo mismo. Ustedes escríbanlo como quieran. Lo que sí quiero que entiendan es que en realidad esto es un punto que tiene tres coordenadas. Tres coordenadas. Cero, 200 y 350. ¿Y qué es un solo punto? O sea, esto que está acá es el punto inicial. Listo. En la semana pasada el punto inicial tenía dos coordenadas, X, Y. Ahora el punto inicial tiene tres coordenadas, X, Y, Z. O sea, X, Y, Z o en este caso X, A y B. X, A y B. Por eso, fíjense una cosa, miren lo que voy a hacer acá. ¿Qué pasaría si tuviéramos la población de los PCA a la hora, o sea, en una hora, y la población de los PCB a las dos horas? ¿Podría ser eso una condición inicial? ¿Podría yo tenerlo así? ¿Podría ser la condición inicial conocer los PCA a la hora y los PCB a las dos horas? No, no podría. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque necesito el X cero, digamos. No, no tiene que por qué estar en cero, ¿eh? Necesitamos el B1, al menos. Claro, porque imagínense esto, ¿qué pasa si quiero usar esa condición? Yo no tengo idea cuánto valen los PCB en uno. O sea, no me está dando información. Sí, igual que. ¿Puedo ahí calcular para como B depende solo de sí mismo, puedo volverme para atrás, calcular? No, no depende solo de sí mismo. ¿B no? No, B no depende solo de sí mismo, a pesar de que la ecuación es independiente, porque está escrito dentro de un sistema, ¿eh? Aparte, si en A' puedes despejar y te queda en función de A y A'. ¿Cómo? Pero si despejas... Digo, pero para... Pero B no es B'. No, no, obvio, pero ahí no quedaría mostrado de que en sí están relacionados. Ah, por supuesto, claro. Si en la primera ecuación yo despejase B, eso ya me demuestra que tanto B como B' están relacionados con A y A'. Y por supuesto, eso está claro, ahí te deja claramente que si vos quisieras conocer el valor de B, tenés que saber el valor de A. Por eso están relacionados, a pesar de que la segunda ecuación no dependa explícitamente de A. La tenés que resolver sí o sí como sistema. La tenés que resolver como coordenadas de tres coordenadas, como una función en el espacio, por así decirlo. Bien, sigamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero calcular? Fíjense bien, a ver si lo pueden sacar. ¿Qué es lo que quiero calcular? A. 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 A tres. De tres. ¿Ese es el objetivo? ¿No es de A0,5? Porque CX en horas y en media hora. Ah, no, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. A de... Pensé que era de tres horas, leí mal. 0,5 como dice Marco. A de 0,5. ¿Y por qué 0,5? ¿En qué está el tiempo? En horas. En horas. En horas. Y yo quiero calcular a la media hora. La población de los PSA a la media hora. Fíjense, lo que les decía recién cuando estábamos en la presentación de PowerPoint. Que a mí el objetivo no hace falta calcular las dos variables. El biólogo este que está usando esta ecuación diferencial podría saber lo que está interesado de él es en calcular la población de PSA. No le interesan los B. O sea, su objetivo es la población de PSA. Y entonces el objetivo es solamente ese. Ahora, yo les hago una pregunta. Para llegar a calcular la población de PSA, el biólogo va a tener que calcular la población de PSB. Sí o sí. Porque si no, no puede resolver este sistema. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones están interconectadas. Entonces, no puede resolver la población de PSA independientemente de la población de PSB. y si lo pensamos en el contexto del problema, por más que sea un problema sumamente pavote e inventado por mí, si lo pensamos en el contexto del problema, si las poblaciones están interactuando en el mismo hábitat, es evidente que el crecimiento de una población va a depender del crecimiento de la otra población porque comparten alimento, porque pueden comerse uno a la otra. O sea, hay una cuestión ahí de dependencia y que la matemática está reflejando esa dependencia. Muchos de estos problemas del sistema de dos ecuaciones están relacionados con lo que se llaman problemas de predador-presa. Predador-presa. El famoso problema de los tiburones y los peces en un estanque. Los tiburones dependen de los peces y los peces dependen de los tiburones porque los peces dependen de los tiburones porque los tiburones se los comen. Pero a su vez, cuando se acaben los peces, los tiburones también dependen de los peces porque si se les acaban los peces, no tienen más alimento. Entonces, las dos ecuaciones están interrelacionadas absolutamente. Ese problema de predador-presa, que lo empezaron a usar los biólogos, ahora se utilizan en muchas aplicaciones. Por ejemplo, dos empresas que compiten en un mismo mercado. O sea, las dos empresas venden software en un mismo mercado. Si uno quisiera hacer un estudio, tendría que pensarlo como un sistema de ecuaciones porque las ventas de una empresa influyen en las ventas de la otra, por ejemplo. Como para darles una idea de la importancia que tienen estas formulaciones matemáticas cuando hay una interrelación entre las dos variables, entre las dos incógnitas. Bien, excelente. Me falta solamente el paso de cálculo. ¿Quién me dice cómo se calcula el H en este caso? Y acá va a traer una discusión el H. ¿Cuánto valdría H? ¿Cómo lo calcularía? O sea, sería 0.33, no. A ver, el chat. 0.16. Bien, Valentín. El H sería, ¿cómo sería la fórmula del H? El 0.5 dividido 3, o sea, la media vara. 0.5 menos el 0, perdón por la trivialidad, dividido 3, que son los tres pasos. Esto podría ser 0.16, como dice Valentín, podría ser 0.16, 6, podría ser 0.16, 6, 6, podría ser todos los decimales que a ustedes les ocurren. De hecho, el H calculado con todos los decimales del Excel sería 0.5 dividido 3, que sería 0.16, ahí está el Excel tomando todos los decimales, ¿no? Muchos más decimales. Les hago una pregunta, ¿qué problema parece con el H que no nos había parecido en los otros problemas de la semana pasada? ¿Qué les parece ahí? ¿Qué dificulta tenemos con el H? Es periódico. Sí, es periódico. ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar cuando hagamos los pasos? A ver qué dice el chat. Dice que con ese número de pasos nunca vamos a poder llegar a 0.5. Correcto, Valentín. Exacto. En realidad, nosotros nos vamos a llegar exactamente al 0.5. Es correcto eso. Vamos a llegar a una aproximación muy parecida al 0.5 que va a depender de la cantidad de decimales que tomemos. De hecho, vamos a hacer la prueba. Miren, vamos a poner que el H acá en el Excel, vamos a poner que el H es 0.1666. Así. Lo vamos a tomar con cuatro decimales. Ese vamos a tomar como H. Ese H es el que vamos a tomar y vamos a ver qué nos pasa. O sea, tomamos los cuatro decimales. Les aclaro una cosa, para el parcial ustedes no van a tener que tomarse el trabajo de redondear. O sea, van a usar el Excel con todos los decimales que tiene el Excel. Así que la respuesta después se va a adaptar a eso, no se preocupen por eso. En este caso podrían usar el H con más decimales si quisieran para tener más exactitud. Pero yo lo voy a tomar en 0.16 a propósito, 0.1666 para que veamos qué implica. Muy bien, excelente. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Y ahora, y lo vamos a resolver por el método Euler de primer orden. Entonces, antes de seguir, yo quisiera que ustedes me ayuden a escribir la fórmula de los A, de los P.C.A. ¿Cómo escribirían la fórmula de los P.C.A.? ¿Cómo sería la fórmula de los P.C.A.? Siguiendo el método de Euler. El método de Euler decía que el I sub I más uno era el I sub I más el H por F de XI sub I. ¿Cómo sería la fórmula del A sub I más uno? O sea, los P.C.A. en el próximo tiempo. Sería A sub I más H por F perdón, H por F de de XI ahí y BI de XI de A sub I y de B sub I. Porque son funciones de tres variables ahora. Muy bien, eso es correcto. ¿Quién estaba hablando ahí? Perdón que no alcancé a mirar. Esa fue Ignacio. Ignacio, ¿y por qué usaste F? Porque es la primera. Podríamos haber usado G y después F. ¿Podrías haber puesto G acá? No, ya lo definimos en el sistema. ¿Y en el sistema qué definimos? Que la función era con F y la A primero es F. Que F es la derivada de A. O sea, que esto es la derivada de A. Muy bien, Ignacio. ¿Y cómo escribiríamos B? A ver, alguien más que sea anime. Que no sea Ignacio. ¿Nadie más se anima? A I B I más A I más A H por G X Y A I B I A su I y de B su I. Fíjense, miren, escuchen, perfecto. Fíjense que esto, el punto este, es el mismo para las dos derivadas. O sea que al fin y al cabo lo que estoy haciendo es evaluando el punto inicial en las dos derivadas, en F y en G. Y eso es lo que muestra la tabla. Fíjense que la tabla es tal cual lo que les dije la semana pasada. El punto, las derivadas que tengo que evaluar, y el valor final de los valores, de lo que tengo que calcular. El punto, las derivadas, en la semana pasada era una derivada y el valor que voy a calcular. Nada más que acá en vez de calcular un solo valor final, voy a calcular los P a y los P b. Y estos valores van a ser los valores de la próxima etapa. A ver si más o menos nos acordamos el Euler. ¿Qué debería escribir yo ahí en X y I? Cero. Cero. ¿Qué escribo en A su I? Doscientos. Doscientos. ¿Qué escribo en B sub I? ¿Cincuenta? Trescientos cincuenta. Bien. ¿Qué escribo en A prima o en F de X y I, A sub I y B sub I? ¿Qué tengo que escribir acá? ¿Qué tengo que hacer? A ver, dos por cero. En este caso sería por cero. Entonces, dos por X y I. Ahí lo marcamos X y I. Por tres cincuenta. B sub I, que sería tres cincuenta. Muy bien. Más más doscientos por A sub I por X y I. O sea, doscientos por cero. En este caso nos va a dar evidentemente cero porque el tiempo es cero. O sea que los peces A en el tiempo cero no crecen. Bien. ¿Qué hago con el B prima? Hago lo mismo, pero ahora en vez de evaluar F valúo G. O sea que esto va a ser cero coma tres por X por B más nueve. Me da nueve. Quiere decir que los peces B sí crecen en el punto inicial. Tienen una derivada positiva. O sea que los peces B están creciendo y los peces A están estancados en el crecimiento. Y ahora lo que hago es aplicar Euler. ¿Cómo calcularía este valor? ¿Lo vamos a hacer con números? Lo hacemos con números y después lo pasamos a fórmulas. ¿Quién me dice cómo calcularía en ese primer valor? El A subí más uno. Con números. ¿Doscientos? ¿Doscientos? Más Más cero coma dieciséis cero coma dieciséis sesenta y seis por por cero Cero. ¿Por qué por cero? Porque cero es la derivada de A y yo estoy calculando A. O sea que ese cero es la derivada de A. O sea que nos va a dar doscientos. Pero en realidad lo vamos a traducir para que lo tengamos con el Excel. Esto sería este valor más el H multiplicado por la derivada de A. O sea A' O sea F. Nos da evidentemente doscientos porque no tiene crecimiento. Voy a poner acá el F4 para que me quede el H fijo. Y entonces nos da doscientos. muy bien correcto. O sea que vamos a terminar y ya les pregunto otra cosa. Y el B subí más uno en números primero ¿cómo sería? Alguien que me lo diga. ¿Nadie? Tres cincuenta tres cincuenta más más cero dieciséis sesenta y seis cero dieciséis sesenta y seis por por nueve por nueve ¿y por qué por nueve? Porque es la derivada en B que es G de A. Muy bien porque la derivada de B la derivada de B es G o sea es el nueve este que está ahí o sea que esto sería el B subí más el H que le vamos a poner F4 multiplicado por la derivada de B y me da que los peces B son trescientos cincuenta y uno punto cuarenta y nueve noventa y cuatro Pregunta para razonar correctamente les hago una pregunta este si me tuvieran que escribir la coordenada ¿cuál es la coordenada que corresponde a estos dos valores? ¿Cuál es la coordenada? 0,1666 0,1666 punto y coma 200 punto y coma 200 punto y coma 351 351 punto 49 94 o sea que este punto es esa coordenada que está ahí ¿qué quiere decir esa coordenada? que en 0,16 horas 0,16 66 horas va a seguir habiendo 200 PSA y va a haber 351 como 49 94 PSB o sea los PSB van a aumentar en uno y pico y los PSA no van a aumentar van a ser 200 bien entonces ¿qué hago ahora? ¿cómo sigo resolviendo esto? ¿cómo resolvíamos la clase pasada? fíjense que es lo mismo en realidad ¿no? de hecho yo voy a copiar y pegar ahora ¿qué tengo que hacer ahora? ¿cómo sigo el paso que sigue? tomando o sea sumando HXY tomando AYBI sumando HXY bien sumando HXY o sea que yo ahora hago el valor anterior más el H muy bien perfecto le ponemos el F4 al H ahí está ¿a qué es igual este valor? el A subí a I más 1 al I subí más 1 de la etapa anterior ¿cierto? o sea que yo acá puedo poner así y aquí es igual el B subí al B subí más 1 de la etapa anterior ahí está armo la table valores fíjense que acá se replica acá se replica esta coordenada que habíamos pensado ahí bien ahora como ya todo está calculado puedo copiar y pegar y ¿no sería más fácil poner apretar en el cuadro ese que tenés ahí de H o sea de 0.16 apretar clic derecho lo nombras y lo vas poniendo H por cualquier cosa y listo o sea sí es lo mismo es lo mismo perfecto sí, eso eso cada uno lo puede hacer como le quede más cómodo muy bien fíjense hice otro paso puse todos los decimales no estoy redondeando nada mi pregunta es ¿a qué 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 puedo decir acá? no lo pongo ¿qué puedo decir acá de este segundo paso? que en 0 va a haber 225 PCEA ¿cuándo? 0.32 en 0.32 30 y pico sí o sea el doble de eso y va a haber en ese momento 355 PCEP ¿sí? copiamos pegamos ahora sí podemos copiar todo ya si queremos copiamos y pegamos y nos queda que en 0.33 32 hay 225 PCEA 355 PCEP y nos aparece una nueva iteración que si la copio acuérdense que si la copio me queda que en 0.49 98 X me quedan 277 PCEA y 363 PCEP B ese sería el resultado final y lo podríamos considerar el resultado final ¿qué error estamos cometiendo? ¿cuál es el problema ahí? 0.0002 una cosa así o sea estamos cometiendo tenemos una diferencia de tiempo o sea en 0.49 98 horas hay 277 PCEA y 363 PCEP los estoy redondeando porque no tiene mucho sentido poner los decimales en el parcial quédense tranquilos que nosotros les vamos a decir exactamente cómo tienen que escribir la solución ahí estoy leyendo el chat denme un segundito o sea que esto básicamente sería la solución yo podría considerar que esa es la solución y me puedo comer el error de ese infinitésimo de tiempo que estoy agarrando o tendría otra alternativa ¿cuáles serían las otras alternativas? espérenme que leo el chat y ya les digo son gremlins los A en 30 minutos nace el 77 bien sí no está chequeado esto evidentemente en media hora tenemos un crecimiento de 77 pescaditos en un ratito pero bueno sí, correcto no una cosa importante acá ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿podemos hacer que la X esté en función en minutos dividiéndola por 60 en el sistema o no? no porque el sistema ya te está el biólogo que escribió esta ecuación te está diciendo que ya está en horas así que no podés cambiar eso o sea las funciones están descritas en horas no lo que podríamos mejorar es hacer esto por ejemplo decir que esto sea 0,5 dividido 3 y no redondear el H fíjense que al usar todos los decimales del Excel aparece el 0,5 acá y no me da error de hecho la respuesta es la misma miren 277 y 363 no hay no hay diferencia no no hay diferencia la otra posibilidad que es mucho más compleja pero que yo se las quería comentar es que el H y se los dije la semana pasada no tiene que no tiene por qué ser constante en todos los pasos o sea que nosotros podríamos haber hecho haber hecho esto miren haber tomado el primer paso 0,16 o sea que me hubiera quedado 0 el otro me hubiera quedado 0,16 el otro me hubiera quedado 0,32 y para llegar al 0,5 al tercer paso lo podría haber tomado acá el H hubiera sido de 0,16 acá de 0,16 y acá cuánto debería haber sido el H en el último paso para llegar exacto al 0,5 o sea acá H igual a 0,16 0,18 claro 0,18 acá H igual a 0,16 y acá H igual a 0,18 si yo tomo 0,18 perdón si yo tomo 0,18 el que sigue es 0,5 o sea podría haber trabajado perdón podría haber trabajado con H distintos no es algo recomendable yo no lo recomiendo y más desde que tenemos el Excel o que lo podemos hacer con una computadora lo mejor sería usar la mayor cantidad de decimales en el H y listo de hecho fíjense cómo hemos usado muchos más decimales en el H y el ya nos quedó directamente 0,5 acá el mismo Excel ignora los otros decimales y ya me quedó directamente el 0,5 ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿se vio cómo se resuelve el sistema? sí quedó claro fíjense es lo mismo que hicimos la semana pasada lo mismo nada más que en vez de tener una sola I tenemos dos I o sea dos incógnitas en vez de tener una sola derivada tenemos dos derivadas y en vez de tener un solo valor final tenemos dos valores finales pero al fin y al cabo estamos haciendo de la misma manera el método Euler nada más que lo estamos haciendo en paralelo con A y con B con A' y con B' con A y con B y eso es básicamente resolver un sistema de ecuaciones diferenciales evidentemente que si el sistema de ecuaciones diferenciales en vez de tener dos incógnitas tuviera 3 tuviera 5 tuviera 10 esta columna o esta tabla crecería notablemente ¿no? pero bueno haciéndolo a través de un software o a través del Excel es solamente crear la tabla y configurarla y después calcular y hacer los cálculos correspondientes bien excelente muy bien si les parece hacemos un descansito de 10 minutos para que se tomen un cafecito descansen un poco y seguimos a las 12 volvemos ¿les parece? bueno una pregunta muy fuerte sí acá también podemos hacer un mejor o prefieren terminar y terminar un rato antes como ustedes deciden para mí es lo mismo yo preferiría terminar ahora no sé qué queda hacer los otros dos métodos no nos queda hacer un sistema y resolverlo probablemente mejorado no el rugi cuta no lo vamos a ver o sea no es que no lo vamos a ver no se los voy a dejar para que ustedes lo vean al final es lo mismo es lo mismo en realidad es aplicar rugi cuta de la misma forma como quieran si prefieren terminemos bueno ya tengo dos votos por terminar otro que dice terminar si quieren voten si quieren voten en el chat ya tenemos tres votos dos votos tres votos ¿se terminó clase? no yo decía en vez de hacer el recreo adelantamos seguimos y terminamos un ratito antes como quieran bueno terminamos listo perfecto entonces no sé alguien iba a hacer una pregunta que lo interrumpí ah no fue lo de la pregunta de los métodos no listo no dije nada sí perdón el coronavirus deja secuelas no bueno vamos a hacer la de orden superior y acá quiero que me ayuden un poquito es más o menos parecido pero quiero que hagamos todo lo mismo que hicimos recién y a este lo vamos a resolver por Euler mejorado lo vamos a hacer por Euler mejorado fíjense una cosa miren dice si tenemos en cuenta la siguiente ecuación diferencial y segunda menos 4y' menos 4xy más x cuadrado podría aparecer x' y' acá no aparece pero podría aparecer dice y' 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 menos 4xy más x cuadrado igual a 0 esa es la ecuación diferencial ¿de qué orden es? 2 ¿de qué orden? orden 2 si es de orden 2 ¿cuáles son las incógnitas? ¿quiénes son las incógnitas de esa ecuación diferencial? de orden 2 que dijimos que eran las incógnitas de una ecuación diferencial de orden superior era la función o sea la i e i e i' muy bien esas son las incógnitas perfecto excelente o sea las incógnitas son i e i' muy bien perfecto en el chat también decían lo mismo y dice ahora se pide calcular el valor de i para x igual a 3 sabiendo que i igual a i de 2 es 1 y que i' de 2 es igual a 2 o sea nos están dando cuánto vale la i en 2 y cuánto vale la i' en 2 y nos piden calcular la i de 3 usando dos pasos de Euler Mejora ahora vamos a hacer el Euler Mejora que es igual a lo que hicimos la semana pasada nada más que para dos variables es lo mismo empecemos armemos todo lo que tenemos que armar cuál es la ecuación bueno la ecuación es esta de acá esa ecuación la vamos a copiar acá pregunto qué tenemos que hacer con esa ecuación para poder usar los métodos numéricos despejar la derivada segunda cuál derivada hay que despejar porque podría estar la derivada primera también la segunda digamos la de mayor tenemos que despejar la derivada más grande o sea tenemos que despejar y segunda o sea que si copiamos a ver vamos a copiar y pegar aprovechando que tenemos la ecuación si no me equivoco esto sería y segunda igual a 4 x y perdón menos x cuadrado ¿está bien? despeje bien vamos a sacar el cero este por supuesto esa es nuestra ecuación diferencial ¿estamos de acuerdo? sí profesor perfecto bien ahora ¿qué tendríamos que hacer? nosotros tenemos dos incógnitas las incógnitas son i e i' ¿qué tenemos que hacer para armar el sistema? tenemos que hacer un cambio de variable ¿a quién le tenemos que cambiar el nombre? la primera y la y no a la y no le cambiemos el nombre porque no hace falta porque no es una derivada hay que cambiarle el nombre a todas las derivadas que son incógnitas en este caso ¿cuántas derivadas tenemos incógnitas? dos no derivadas incógnitas una sola tenemos i' una sola ¿cuál es? i' i' no a i segunda no hay que cambiarle el nombre a i segunda no Diego a la que hay que cambiarle el nombre es a i' o sea solo las incógnitas o sea que nosotros ahí podemos decir que i' le cambiamos el nombre pónganle el nombre que quieran para usar lo que usamos siempre o lo que está en el libro le vamos a poner z ahí está o sea que i' vale z ¿está bien? o sea que ahora fíjense que ya no puedo escribir más i' en ningún lado cada vez que tengo que escribir i' tengo que escribir z en realidad ¿y cómo hacemos el sistema de ecuaciones? bueno ¿cómo esta ecuación diferencial de orden 2 se transforma en un sistema de ecuaciones? bueno básicamente es pensar una ecuación diferencial para cada incógnita mi primera incógnita es i la ecuación diferencial de i sería i' entonces mi primera ecuación del sistema es i' igual a quién para eso hicimos el cambio variable i' igual a quién se me han quedado mudo ahora están puro chat nomás i' igual a qué a z claro para eso hicimos el cambio variable o sea que i' igual a z perfecto perdón que me lo escribió ahí lo voy a escribir ahí está i' igual a z pero ahora necesitamos una ecuación para z porque ahora mis incógnitas ya no son más x y y' mis incógnitas ahora son esto pasa a ser i y z esas son mis incógnitas ahora entonces cuál sería la ecuación diferencial de z acá tenemos la ecuación diferencial de i cuál sería la ecuación diferencial de z z' igual a qué a 4x muy bien a 4x y menos x cuadrado esa es la ecuación de z ¿por qué? porque la z' en realidad es la derivada segunda y la derivada segunda la derivada segunda no es otra cosa que z' en este caso o sea que a mí me queda z' igual a 4x y menos x cuadrado y y' igual a z y ahora le pongamos nombre a esas variables les pongamos nombre a esas funciones o sea a esta la podemos escribir como f de x de y y de z y a esta la podemos escribir como f perdón no esperense que le saco el superíndice porque si no no me va a dejar ahí está a esto lo podemos escribir como g de x de y y de z ustedes le pueden poner el nombre que quieran en realidad si lo usan siempre así básicamente es 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 como tienen las fórmulas en el en el en el apunte o lo que les dio el profe bien ¿cuál sería la condición inicial gente? ¿cuál sería el punto inicial? lo quiero escribir como punto primero ¿cuál sería el punto inicial? ¿cuál sería el x0 y 0 z0? sería 2 cuando x vale 2 y vale 1 y z vale 2 2 ¿por qué digo que z vale 2? porque en realidad fíjense que acá lo que yo tengo es el y' ¿no? tengo el y' pero acuérdense que y' es z o sea que puedo decir que ese es el punto inicial correcto esa es la condición inicial muy bien si la escribo de otra forma ¿cómo la podría escribir? podría decir que i de 1 es 1 y que z de 1 es 2 perdón yo no lo veo eso todavía ¿puede repetir? i de 2 igual a 1 y z de 2 igual a 2 perdón 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 me equivoqué de valor perdón 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 era una confusión mía i de 2 igual a 1 y z de 2 igual a 2 ¿se entiende por qué pongo z de 2 ¿no? porque z es i' acuérdense que este cambio de variable que está acá es el cambio fundamental y es lo que determina todo ¿no? por eso z de 2 es 2 que sería lo mismo que decir i' de 2 igual a 2 ven ahí está acá está la condición inicial ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? ¿qué queremos calcular como objetivo? i de 3 i de 3 muy bien i de 3 es el objetivo o sea que nuestro objetivo es i de 3 y le ponemos signo de pregunta bien excelente ese es el objetivo y me falta solamente el paso del cálculo ¿cuánto valdría el h? ¿cuánto sería el h? h igual a cuánto les dejo leer ahí que los corri utilizar dos pasos de un mejorado ¿cuál es el valor final al que quiero llegar? el 3 ¿cuál es el valor inicial que tengo? 2 el 2 y a eso lo tengo que dividir por 2 porque quiero dos pasos o sea que mi h en este caso vale 1 dividido 2 por lo tanto h vale 0.5 bien acá no vamos a tener problema con el redondeo porque está en 0.5 el h bien excelente muy bien o sea que ya tenemos tenemos el objetivo tenemos el paso de cálculo tenemos la condición inicial tenemos la ecuación o sea el sistema y tenemos todo o sea ecuación condición inicial objetivo y paso de cálculo entonces ahora vamos a resolver esto por euler mejorado yo voy a correr un poquito acá así acá vamos a poner h h y vamos a poner que h vale 0.5 vamos a poner el h como siempre y ahora quiero que me ayuden quiero que me ayuden a escribir las fórmulas del i sub i más 1 y el z sub i más 1 por euler mejorado ¿cómo sería el i sub i más 1 por euler mejorado? teniendo en cuenta el sistema ese que tenemos ahí ¿cómo sería? alguien que me diga que abra mi micrófono y me cuente sería i sub i i sub i muy bien más más h el paso digamos dividido 2 h sobre 2 por abrimos corchete f de x de y perdón sí sí es que sub i más 1 ¿no sería? no primero es la derivada inicial fíjate acá en la otra x y y sub i claro y de euler ah perdón perdón y z sub i y falta z sub i ahí claro porque ahora son tres coordenadas ¿no? más la derivada en el próximo punto claro ¿cuál es la derivada en el próximo punto? x y más 1 claro 1 y sub i más 1 de euler sí que eso lo calculo con euler muy bien y y z sub i más 1 o sea que voy a tener que calcular el z sub i más 1 para poder calcular el y sub i más 1 ¿no? fíjense que ahí lo voy a tener que calcular con euler ¿no? o sea por eso nosotros ya van a ver cómo lo vamos a hacer ordenadamente para que esto nos quede correcto bien ¿y cómo cambiaría el z sub i más 1? ¿qué diferencia hay con respecto a esta fórmula? de hecho la voy a copiar a propósito para cambiar sólo lo que tenemos que cambiar ¿qué tenemos que cambiar en el z sub i más 1? en vez de f diría g en vez de en vez de en vez de este 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 hay que cambiarlo sí claro porque ahí va z ahí va z y acá ¿qué hay que cambiar? las dos f sean g las dos f tienen que pasar a llamarse g muy bien listo eso es todo fíjense que los puntos no cambian el punto inicial siguen siendo los mismos puntos iniciales ¿no? punto inicial acá punto inicial acá punto final acá punto final acá o sea que los puntos no cambian o sea el valor de la ordenada no cambia los valores de las coordenadas perdón no cambian lo que cambian son las funciones anterior a f y ahora g y si tuviera tres ecuaciones cuatro ecuaciones cinco ecuaciones serían f, g, h, y o sea serían todas funciones distintas bien avancemos ¿qué escribo acá en x y? dos 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 muy bien dos ¿qué escribo en i sub i? uno 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 ¿qué escribo en z sub i? dos 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 bien ahí está el punto inicial ¿ven? ese es el punto inicial perfecto nada más que mi punto inicial ahora tiene tres coordenadas x y z ese es mi punto inicial perfecto excelente ahora tengo que evaluar guarda con esto porque es una pavada pero cuesta entenderlo al principio ahora tengo que evaluar f de x y z y recuerden que f de x y z es i prima ¿no? es i prima i prima ¿cómo evalúo i prima? ¿a qué es igual i prima? z o sea que ¿cuánto debería valer esa columna? ¿cuánto debería valer esto? dos dos claro ¿por qué vale dos? porque es lo vamos a poner así para poder copiarlo es igual fíjense i prima es igual a z ¿qué dice la ecuación acá? dice que i prima es igual a z por eso lo que yo hago directamente esto igual a esto listo i prima igual a z no le pongan el dos pónganle así háganlo así en el excel para que digan esto es igual a esto listo ya está y el g ¿qué sería? ¿qué tengo que hacer con el g? vamos a poner acá recuerden que g era z prima ¿no? ¿qué tengo que hacer acá? tenemos que evaluar ¿cómo? perdón ¿cómo sería ahí? ¿cómo sería acá? esto sería cuatro por x o sea dos por y o sea uno bien menos dos a la dos perdón que lo escribo así porque ahora ya lo cambia o sea cuatro por dos por uno menos dos a la dos o sea que esto sería cuatro por el x por el y menos el x elevado al cuadrado cargo la fórmula y me da cuatro evidentemente bueno listo cuatro esa es la derivada de y y la derivada de z pero como el el euler mejorado no trabaja solo con el punto inicial el euler trabajaba hasta ahí ¿ven? el euler mejorado requiere el punto próximo entonces el punto próximo hay que resolverlo por euler de primer orden por eso acá dice euler de primer orden pregunto ¿cómo calculo el x y más uno? ¿qué pongo ahí? ¿cómo se calcula el x y más uno? ¿cuál es el x y más uno? el x y más h el x y más h o sea que hago el x y más el h muy bien ahí está y al h le vamos a poner el f4 para que nos quede ahí está bien excelente ¿cómo calculo el y subí más uno? díganmelo alguien que me lo diga con números y después lo hacemos con la fórmula ¿cómo sería el y subí más uno? ¿uno? por euler sería el uno uno más más cero coma cinco sobre dos cero coma cinco que es el h no, no sobre dos acuérdate que es euler esto es euler de primer orden el euler no es sobre dos por cero coma cinco por sería f sería f o sea sería un dos en este caso ¿por qué el f? porque es la derivada de i ¿no? así sería la derivada de i o sea que en realidad esto por la fórmula sería i subí más h que le vamos a poner el f4 multiplicado por su derivada ¿cuál es la derivada de i? f o sea que es eso que está ahí bien y nos da dos excelente el z ¿cómo sería? sería z subí más el h multiplicado por el la derivada de z o sea sigue siendo lo mismo el mismo concepto de euler llevado a un sistema de ecuación o sea el z el z inicial más el h multiplicado por la derivada de z ¿quién es la derivada de z? el 4 hacemos así y nos queda un nuevo punto ¿cómo interpretamos este nuevo punto? ¿qué está diciendo ahí? que en 2,5 la i vale 2 y la z vale 4 ¿se entiende? o sea acá decimos en el 2 la i vale 1 y la z vale 2 en 2,5 la i vale 2 y la z vale 4 ¿y ahora qué tenemos que hacer? bueno ahora tenemos que hacer las derivadas en el punto próximo estas dos de acá eran las derivadas en el punto inicial estas dos de acá son las derivadas en el punto próximo y el punto próximo es este que está acá 2,5 2 y 4 o sea que si ustedes en la tabla respetan este orden que les vengo diciendo desde la semana pasada de poner el punto y las derivadas el punto y las derivadas ustedes acá pueden copiar y pegar esto directamente ¿por qué? porque si copian y pegan el Excel les va a calcular lo mismo que les calculó para el punto inicial de hecho fíjense una cosa muy importante la derivada inicial la derivada del punto inicial es igual al z sub i en i o sea la f la f de x y y sub i z sub i me queda igual a 2 porque es igual al z sub i la f del x y más 1 y sub i más 1 z sub i más 1 es igual al z sub i más 1 por eso acá me da 4 y acá lo que hice fue evidentemente evaluar o usar esta esta fórmula 4 x y menos x cuadrado y me da el 13,75 este que está acá o sea que lo que yo hice fue evaluar el punto inicial en las dos derivadas y evaluar el punto próximo o el punto que sigue en las dos derivadas ahí está ya tengo todo calculado ahora ya puedo calcular el i sub i más 1 y el z sub i más 1 quien me ayuda como sería el i sub i más 1 calculémonos en números primero y después lo hacemos con la fórmula como sería el i sub i más 1 1 más que 0,5 dividido 2 0,5 dividido 2 por abrimos paréntesis que sería 2 en este caso 2 la derivada inicial que es este 2 que está acá más 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 4 muy bien que es la derivada de i en el punto próximo o sea que el i sub i más 1 nos da 2,5 fíjense que con Euler nos había dado 2 con Euler mejorado nos da 2,5 acuérdense que este 2,5 y este 2 pertenecen al mismo valor nada más que este es más exacto vamos a hacerlo con fórmula esto nos quedaría el i sub i más el h más el h dividido 2 por la derivada inicial de i más la derivada final o el punto próximo de i y eso nos da por suerte 2,5 bien eso es el i sub i más 1 y el z sub i más 1 sería exactamente igual nada más que todo con z y con las derivadas de z o sea sería el z sub i más el h dividido 2 por la suma de las derivadas de z la derivada de z inicial es el 4 y la derivada de z próxima es este 1375 que está ahí y que me queda 6,40 o sea que z vale 6,4375 quiero que se fijen y esto es lo más importante y con esto ya vamos a cerrar ya ahora me queda copiar nomás que lo que hemos calculado acá en dos estos dos valores que los voy a los voy a remarcar con amarillo esos dos valores son básicamente la la función i y la función z en 2,5 o sea en el próximo punto y que si yo no los calculo así simultáneamente no los puedo calcular básicamente porque z depende de i y implícitamente i depende de z o sea que yo tengo que ir calculándolos en paralelo no puedo calcular i independientemente de z porque lo que estoy armando no son funciones individuales es una sola función en el espacio o sea mi punto ahora tiene 3 coordenadas no tiene 2 coordenadas tiene 3 coordenadas lo que implica que este valor de acá si sigo en la tabla este va a ser el x i más el h o sea va a ser el x i más h y lo que tengo que tomar acá es el valor del i sub i más 1 final que tengo allá y tomar el valor del z sub i más 1 final o sea que yo tenía una coordenada inicial que era 2 1 2 y la coordenada que sigue es 2,5 2,5 y 6,43 por supuesto ahora si quiero voy a copiar y pegar no vamos a tomarnos el trabajo de hacer todo pero si se fijan ahora he resuelto he resuelto el ejercicio ¿por qué? porque el ejercicio ¿qué me pedía? ¿la i en cuánto? ¿en 3? ¿en 3? y este valor que está acá es la i en 3 o sea fíjense la diferencia ¿no? miren acá me da el x i más 1 me dice 3 el x i más 1 me da 5,71 y resulta ser que cuando hago el mejorado me da 8,06 o sea quiere decir que evidentemente el mejorado está mejorando bastante el valor de i la respuesta final de este ejercicio sería solución i evaluado en 3 es igual a 8,0625 o sea ese es el valor final y ese es el resultado final del ejercicio y para que proligito esto puedo copiar acá y pegar y ahí me lo veo como tabla de valores acá me queda una tabla de valores de puntos que están en el espacio x y z esa es la forma de resolver una ecuación diferencial de orden superior que en realidad quiero que se fijen que la ecuación la resolución de la ecuación diferencial de orden superior solamente ocurrió hasta acá o sea esto es resolver una ecuación diferencial de orden superior escribir el sistema hasta ahí hasta ahí es una ecuación diferencial de orden superior después de acá es un sistema de ecuaciones que se resuelve de la misma forma que resolvimos el de los pescados o sea no hay ningún cambio a partir de ahí ustedes después tienen que armar la condición inicial el objetivo el paso todo lo otro es igual lo importante de un sistema de una ecuación diferencial de orden superior es hacer los cambios de variables y escribirla como un sistema una vez que yo la escribo como un sistema lo demás se resuelve igual que un sistema valga la redundancia y nosotros lo hemos hecho al sistema lo hicimos por Euler y al sistema de la ecuación diferencial de orden superior lo hicimos por el Euler mejorado que básicamente no tiene ningún cambio solamente que lo que hay que acordarse es que cuando resuelvo i uso f y cuando resuelvo z uso g si ustedes son estructurados y ordenados con la tabla de excel no le van a errar sí perdón en su lugar perdón dejé el micro abierto disculpa pensé que pensé que me estabas hablando yo tengo una no es una duda sino como una pregunta digamos supongamos que ya que usted dijo que el i sub i más uno del Euler de primer orden sería el que da dos este sí es lo mismo digamos que el i sub i más uno del Euler de segundo orden que sería el 2,5 sí o sea si te diera igual claro o sea sería como el 2,5 sería como más exacto sí y yo no podría supongamos para evitarme hacer el método Rungecuta por ejemplo cambiar el ahora empezar a cambiar por ejemplo poner en el i sub i más uno del Euler de primer orden poner el 2,5 que eso va a hacer que sea más exacto digamos y negar todavía más exactitud en el Euler de segundo o sea vos podrías lo que estás diciendo es que lo que existe ese método nosotros no lo vemos hay un método que es como que mejorado de mejorado por así o sea es como que vos lo primero lo calculás por Euler calculás una primera aproximación por Euler mejorado y después volvés a calcular la derivada con este valor y recalculás de nuevo con la misma fórmula de Euler mejorado o sea es como si lo hicieras dos veces claro y lo podés hacer todas las veces si lo hicieras si lo hicieras de acuerdo sí 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 hay un método de tercer orden que tiene esa esa estructura que vos decís o sea haces una primera aproximación con Euler una segunda aproximación con Euler mejorado y después cuando volvés a aplicar el Euler mejorado lo estás haciendo con un mejor valor o sea acá deberías está bien la pregunta acá deberías calcular nuevamente las derivadas y volverías a hacerle una mejorada sí es una mejora del método sí no se usa no está planteado así bibliográficamente en realidad en general los métodos que se utilizan son siempre métodos no de tantas etapas porque si no se te hace muy largo se trata de agarrar una fórmula y y que sea de mejor orden por ejemplo el método de tercer orden que te estoy diciendo es así mira es como si acá hicieras h sobre 3 ves y acá hicieras más la f inicial más la f que te da Euler más la f que te da el Euler mejorado ah claro y le vas agregando todas las que vos quieras ah le vas agregando todas las derivadas que vos quieras sí de hecho podrías hacer h sobre 4 y agregar la derivada inicial más la derivada que te da el Euler más la derivada que te da el mejorado más la derivada que te da el de tercer orden y tenés uno de cuarto orden y así se vas creando los métodos sí de hecho el Rungecuta de cuarto orden en realidad es de cuarto orden porque usa 4 derivadas pero en realidad promedio 6 derivadas o sea que si vos agarraras esta misma lógica que estás haciendo acá y escribirás hasta la sexta derivada obtendrías una exactitud parecida al de Rungecuta sí son como más es más engorroso pensarlo de esta forma ¿no? pero pero sí se podría hacer además que si vos lo hicieras con un programa que directamente vaya haciendo los algoritmos podrías obtener un método mejorado así sí, sí correcto ¿se entendió lo que dije acá? ¿no? muy buena pregunta bien excelente ¿el Rungecuta tiene más precisión con un método así como estaba explicando hasta el cuarto orden? sí es más exacto básicamente porque el Rungecuta utiliza el Rungecuta utiliza información del punto medio ¿se acuerdan que lo vimos que utiliza información del punto intermedio del intervalo y al usar información del punto intermedio del intervalo es como que usa es como que tiene mucho más claro cómo varía la función y por eso es más exacto o sea es mucho más económico usar el Rungecuta que hacer las las cuatro derivadas estas que estamos planteando acá en el gráfico en la función digo sí, sí es más exacto el método Rungecuta es altamente eficiente y se demostró básicamente a partir del hecho de que usa el punto intermedio hay métodos Rungecuta más exactos que ese que vemos nosotros todavía pero como les dije el otro día la posibilidad de trabajar con H chiquitos y con programas hace que ya después no tenga mucho sentido trabajar con métodos tan exactos sino que usar estas tres categorías un método muy básico como el Euler un método intermedio como el Euler mejorado y un método mucho más sofisticado como el Rungecuta que en general es lo que se está usando en todos lados básicamente ya nadie se pone a pensar métodos nuevos porque es como que los tres ya plantean una categoría bastante interesante de métodos ¿se entendió lo que dije? ¿se vio? bueno lo que me gustaría plantearles voy a cerrar acá porque no tengo mucho más para escribir me gustaría plantearles para la semana que viene dos tareas fundamentales total nos queda una clase de repaso entera no quiero ahora cansarlos con el Rungecuta porque el Rungecuta es lo mismo que vimos la semana pasada pero es mucho más largo porque es para dos ecuaciones ahora me parece que no tiene mucho sentido dos tareas les planteo para el repaso bueno tres en realidad la primera tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios que puedan cosa que tengamos consultas en la clase la segunda es que traten de hacer aunque sea interpretar y si lo hacen mejor y si se ponen a hacerlo y no entienden bien cómo se interpreta me mandan un mail tratar de hacer el ejercicio integrador de ecuaciones diferenciales ese que les mostré recién en el aula virtual que es el último ejercicio que tienen en el aula virtual que ustedes visualizan y me gustaría como cierre para tratar de hacer una ejercitación completa que este mismo sistema de dos ecuaciones que vimos recién el de los peces en vez de resolverlo por el Euler común lo resuelvan por Rungecuta o sea de cuarto orden como ejercitación para cerrar y vean si tienen dudas y cualquier cosa si lo pueden resolver o tuvieron dificultades para resolverlo la próxima clase en el repaso lo vemos el método Rungecuta para sistemas es el mismo que Rungecuta para una sola ecuación nada más que tiene un montón de columnas porque es mucho más largo eso me gustaría que lo hagan solos porque de paso les va a ayudar muchísimo para practicar el Excel y para tener práctica en lo que es la planilla de calma otra cosa que les quiero decir que si es para cerrar el Excel en el parcial lo vamos a usar con todos los decimales que tiene el Excel no van a necesitar andar redondeando así que está bueno eso porque pueden utilizar mayor exactitud no sé si queda alguna pregunta más yo por mi parte con esto cerraría y me parece que hemos terminado hemos terminado el programa va sí me queda una duda en el Excel ¿cómo calcula el Z de I más 1 de Euler? ¿el de Euler? sí ahí comparto así le saco captura el de Euler o sea este sí sí ese fíjate que ese valor es mirá es el Z subí más el H multiplicado por la derivada de Z ¿ves? la derivada de Z acordate que es G sería lo mismo que el I pero con es lo mismo que el I pero en vez de usar claro en vez de usar el I usás el Z y en vez de usar la derivada de I usás la derivada de Z la derivada de Z es G que es lo que teníamos acá en el lo que teníamos acá en el sistema ¿no? mirá gracias y cuando calculamos el Z subí más uno hicimos lo mismo ¿no? mirá fíjate que usamos el Z subí que es el F24 que dice ahí más el H multiplicado por la derivada inicial de Z más la derivada próxima o sea la derivada final de Z o sea usamos el 4 y el 1375 ¿ves? por eso sumamos esta casilla con esta casilla ¿se ve? sí bien excelente antes de cierre profe una pregunta dale decime por ejemplo cuando haces las derivadas ¿se me escucha bolola? sí te escucha quería saber por ejemplo si haces un ejercicio porque a mí a mí cuesta la sustitución eso eso es lo que me cuesta lo que no entiendo ¿cuál sustitución? de cambio de variables para hacer por ejemplo ¿por qué hicimos el cambio de variables? sí no eso es lo que más me cuesta entender todavía o sea lo he explicado dos veces ya la tercera capaz la entienda a ver te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar claramente a ver a ver si lo ves acá en este en este sistema mira fíjate una cosa dice lo primero que vos conceptualmente tenés que entender Agustín que una ecuación diferencial de orden 2 tiene dos incógnitas eso es fundamental y que vos para resolverla tenés que resolverla las dos incógnitas ¿cuáles son las incógnitas de una ecuación diferencial de orden 2? la función y también la derivada menor a la derivada segunda o sea eso es conceptual eso lo tenés que o sea eso es conceptual tenés que entender que toda ecuación diferencial de orden superior tiene tantas incógnitas como ecuaciones como como el orden de la ecuación o sea o sea que si vos tuvieras una ecuación diferencial de orden 3 de orden 3 tendrías tres incógnitas i' y segunda en este caso ¿cuáles son las incógnitas? i e i' fíjate vos ¿qué pasa si yo no hago el cambio variable? mirá vamos a borrar esto no hago el cambio variable ¿cómo es la forma la única manera de resolver una ecuación de orden superior por métodos numéricos es transformar esa ecuación de orden superior esa sola ecuación en un sistema de ecuaciones ¿por qué en un sistema de ecuaciones? porque como tenés dos incógnitas necesitas dos ecuaciones si vos no hicieras el cambio variable esto te quedaría así Agustín mirá la primera incógnita es i necesitas la ecuación diferencial de i y como no la tenés a la ecuación diferencial de i porque no la tenés acá la ecuación diferencial de i la que tenés es la ecuación diferencial de i segunda pero no tenés la ecuación diferencial de i entonces como no tenés la ecuación diferencial de i vos decís i' ¿qué me queda igual? y bueno i' me va a quedar igual a i' así sería el sistema parece una pavada porque como vos vas a estar diciendo i' igual a i' sí pero ese sería el sistema i' igual a i' porque vos no conoces la ecuación de i' porque vos en realidad la que tenés es la ecuación de i' y después la segunda ecuación sería así mirá sería i' prima prima igual a i' o sea igual a 4 x y menos x cuadrada ese sería tu sistema de ecuaciones ¿por qué? porque tus incógnitas son i a la que tenés que tenés que tener una ecuación diferencial en i entonces por eso aparece i' y tu otra incógnita es i' pero como necesitas una ecuación diferencial para i' te queda i' prima i' ¿qué es? la derivada segunda por eso la tenés despejada acá para que el sistema no tengas que acá en vez de estar escribiendo z sub i tenés que estar escribiendo i' sub i que se podría hacer vos lo que directamente haces es un cambio de variable decís bueno este se llama en vez de llamarse i' a esta variable i' la voy a llamar z' y ahí te queda el sistema z' igual a 4x i menos x cuadrado y esa es la forma de resolverlo por eso hacemos el cambio de variable en un sistema de 2x2 Agustín no es tan grave porque vos acá podrías tener la i' acá vos podrías decir i' en i y acá podrías decir i' i más 1 o sea i' i más 1 en un sistema de 2x2 no sería tan grave pero si el sistema en vez de tener si la ecuación diferencial en vez de ser una ecuación diferencial de orden 2 fuera una ecuación diferencial de orden 5 serían tanto los palitos que tendrías que estar escribiendo acá que sería imposible leerlo y procesarlo al sistema por eso lo que se hace es este cambio de variables para que a vos te quede directamente z' y te queda un sistema de ecuaciones de primer orden como era el de los peces y acá i' pasa a llamarse z o sea simplemente lo que haces es que a esta i' la llamas z nada más para eso se hace el cambio variable por una cuestión de practicidad y por una cuestión de escribir correctamente el sistema y poder resolverlo por los métodos con las fórmulas que usan los métodos eso es lo único que estamos pensando y es por lo cual hacemos el cambio variable hacemos el cambio variable básicamente para eso nada más ese es el único objetivo se entiende lo que estoy diciendo si se entiende ahora se entiende un poco más bien vos lo que tenés que pensar es que tenés que reemplazar a las derivadas por una variable para que las derivadas se conviertan en variables nada más y así poder escribir el sistema listo esa es toda la explicación no hay no hay otra explicación para esta lógica ¿sí? perfecto se ha entendido bien trata de practicarlo hay un par de ejercicios en el aula virtual trata de revisarlo y cualquier cosa o me mandas un mail o lo vemos el jueves que viene dale dale perfecto bueno muchas gracias ¿alguna pregunta más con el aula virtual con el excel? así si cierro no vuelvo a compartir no profe yo no tengo ninguna pregunta así que muchas gracias y nos vemos el jueves que viene bueno bueno gente ¿alguna pregunta más? ¿alguna duda? no ha quedado poca gente ya muchas gracias bueno listo les mando un saludo grande cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves chau hasta luego nada más cuídense